De su cuenta, de su cuenta La vida The life The life Se trata De llevarse bien con las personas De ganar amigos Claro, de convivir De convivir Porque tú no sabes en qué momento alguien te va a hacer falta Por eso siempre se apuesta Tus padres siempre te lo dicen Tu padre te dice, tu familiar es el vecino más cercano Llévate bien con tu primito Dile primo a los amigos, los primos dile hermanos Al revés, tu vecino es el familiar más cercano ¿Y cómo yo dije? Al revés, tu familiar es el vecino más cercano Ah, lo dije mal, gracias Pero es lo mismo, también es lo mismo Entonces tu vecino es el familiar más cercano Y todo eso Y siempre te ayudan, llévate bien con todo el mundo Mi mamá siempre me lo aconsejó Yo no le hice caso Cabezadura al fin Porque lo mío es ráfaga Yo no ando en gente He decidido cambiar ¿De qué? ¿De qué? De lado Ah, específicalo Especificalo He decidido cambiar Un poco Pero ahora no he podido Porque hice una inversión en este estudio Esto lo va a hacer más adelante Más adelantadito Con la cosa está encaminada Y para monetizar Hay que inventar la malla hasta el papa No fue de coro Estos medios han dañado la vaina Y por eso la gente En vez de buscarse De apoyarse De los que se están matando Mira Luini Corporan Cariñosamente Caco de Blo No te rías Que amigo tuyo Cariñosamente no Porque El que le puso ese nombre No fue de cariño Que se lo puso No Por eso que yo no le digo así Porque ese nombre No es que le dicen así En su casa Ni nada Ni en su barrio Eso no es de cariño Caco de Blo No lo digo así Se refirió De una forma Despectiva Si se quiere A Sandra Burrocal A Sandra Berrocal Entonces Yo conozco a esa Si Se refirió a ella De una forma despectiva Pero lo hizo Supuestamente Porque ella Habló mal de él Porque tú Como dice Ese filósofo griego ¿Quién? Nacido en Dominicana ¿Quién? Rito indiano ¿Quién? Rito indiano No ¿Quién? Tu medalla Yo te doy Una de dinero Esa frase ¿Quién? De Rita indiana Y la novia Que ella tiene Él es Rito Él es Rito Aunque sea satánico A que sea folclórico Mira Pero ese Rita indiano Es una señora Una dama Una doña Una doña Sí Entonces Rita indiano Hizo esta canción Y hoy en día Los medios de comunicación Se han vuelto a eso Bueno Medio de comunicación no Bueno sí Porque comunican Pero no son medios Los medios de redes Esto se ha vuelto Un tú me das Y yo me doy No yo me doy No Tú me das Y yo te doy Tú me das Y yo te doy Exacto Entonces Caco de Blo Se ha referido Ha llamado Bruta A Sandra Pero Sandra Pero Sandra fue la primera Que le llamó Bruto a Caco Ok ¿Qué tú opinas Que Sandra Sandra le llama Bruto a Caco Sandra le puede Llamar a Bruto A nadie No a Caco No a Caco Bueno a menos que sea Bruto el de Popeye Y es precisamente A lo que se refiere Caco El de Lola Me siento cómodo Llamándole a Caco Me siento cómodo Llamándole a Caco Vamos a escuchar a Caco Corporan Eh Sandrita Que vi que ayer Hablaron del tema Del video Primero no fui el primero Que publicó el video Y segundo Sandra Oigan lo que dice Sandra Que dice Sandra Que yo soy bruto Ay tío Oigan a Sandra Replicando ella Cuando te escuchas Sandra Primero analiza Los videos que tú haces Cuando hablas de mí Porque la gente Te ve mal Porque hablas Desde el odio Y hay gente Cuando mencionan Palabras Que deberían bajar La cabeza Y si dicen La palabra Bruta Donde tú estés Quédate callada Respuesta inteligente De tu parte Dale Yo lo que veo Es que Él debió como dejarle Eso a otra A la muchacha De ahí Aunque ella Se refirió a él Yo esperaría Que él le diga A una De las chicas De ahí Una de las lambonas Que trabaja ahí Que lo diga por él No de las lambonas No Del elenco Del elenco Como que le responda A Sandra Se hubiera visto Como No porque eso Sí puede ser Pero también Eso habla mejor De Luini Que Luini Por ejemplo No pone como Mucha gente A otro Responder Él lo enfrentó Se ve feo Pero lo enfrentó Él Yo hubiera puesto Una chica Yo hubiera invitado Esa vaina Está Respondiéndole No a Sandra No es porque Es mujer Tampoco es que Aquí quieren hacer un show De volver cositas Porque es una dama Porque es una mujer Ajá Si una mujer te da dos puñalas A ti no Lo mismo que tú Te da dos puñalas También Son dos puñalas Igualitas Si una mujer Te agarra una pitota De un tiro El tiro te va Va a dar Menos fuerte Porque es una mujer Ese comentario Lo vamos a hacer Porque hace mucho Que aquí está diciendo Ustedes Acabando con la mujer Pocos hombres Y ellas son pocas mujeres Porque no hay nadie Que le marche más A los hombres Que las mujeres sin filtro Claro que sí Y Jessica Pereira Y todas esas mujeres ¿Entiendes? Todas estas mujeres Que están acabando No solo con su clase Sino con la misma mujer Con los hombres también Entonces Como tú dices Lo que igual no es ventaja Usted dio Pérez para recibir Yo Yo mismo estoy esperando Dos bombas Él me pone en el apartamento Dios libre ¿Quién mujeres? Cuidado no Provisión Tipo que se maneja bien Tipo fiel Tipo fiel No Para hacerle daño A alguien Ay dale Dale Mujeres de pechada Que pues me parece fácil Por ahí No No Tú has tenido suerte ¿Verdad? Tú has sido dicho Yo vivo en un hogar de paz 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 De dichosos pajaritos ¿Cómo tú lo dices? Eso porque tiene Muchos datos tuyos Muchos datos Porque hay una vaina así De datos tuyos Hay un disco duro por ahí De varios megagigas Yo no sé qué será eso Pero lo inventé ahora De varios megagigas De datos tuyos Pajaritos Dicen pajaritos O camaján No te dicen camaján Mierda Tulpén Chacho Y el que lo ve Ahí El que lo ve Chiquito Es el tulpén Que lo ve con ese gorrito Que tiene que ver el gorro Ese je Que lo ve con ese bigotito Projito era malísimo Y tenía medio bigote Un bigote Tiene que ver Ay Ay cabaján Carajo Pues si no Yo hubiera tratado Ese tema Lo hubiera dicho A una de las muchachas Respóndele tú Yo voy a arrancar Entonces tú Dije que me quita la palabra Y la responde tú Lo hubiera hecho así Yo espero A lo mejor él quería Quiero un enfrentamiento Con ella No sé Para tener algún tipo de Algo genuino Sí algo genuino Para tener algo de view En el programa Con ese tema Y como las redes son así Me imagino que Digo las redes no Él tiene un programa de radio Que sale por redes En vivo Entonces A lo mejor lo quiere manejar Él directamente Puede ser que quiera Una controversia con Sandra Muchos quieren Una controversia con Sandra Yo no quiero controversia con Sandra Yo creo que estamos de acuerdo Ponte ahí Así es que le vamos a dar Oh Ah pues tú lo que andas De esa catástica La computadora Mira Sandra Y dale algunos cursos ¿Tú quieres Una computadora? Para dar algunos cursos de dicción Para que te ponga el disco duro No Vete De su cuenta ¡Gracias por ver el disco! 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 Gracias por ver el video.